Ya estamos de regreso y en la edición central de Cable Noticias de este martes le mostramos la respuesta de Esbal ante el caso que afecta a 133 familias de la población Víctor Domingo Silva de Bellavista, quienes hace cuatro meses no reciben en su domicilio la boleta del agua y han visto incrementado el monto de estas. ¿Cómo recibieron los vecinos las explicaciones de la empresa? Lo sabremos a continuación. Nosotros hemos tomado algunas medidas y principalmente puedo destacar que es la entrega vía un documento contra firma para que así nosotros podamos garantizar que nuestro cliente reciba la boleta en su domicilio y así evitar la molestia que hoy día suscita a todos estos clientes en esta zona. Les doy las disculpas del caso como empresa, como servicio, dista de lo que nosotros queremos y estamos llanos a revisar cada una de las situaciones, así que por tanto pueden acercarse en nuestra oficina comercial de San Antonio, que está desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde a disposición. Estas fueron parte de las declaraciones que entregó a Cable Noticias el subgerente zonal de Esbal Alejandro Salas sobre el inconveniente que aqueja a 133 familias de la población Víctor Domingo Silva de Bellavista, quienes hace cuatro meses no reciben en sus domicilios las boletas del agua y han visto incrementado desde entonces el monto de estas. Explicaciones que los vecinos afectados agradecieron y ahora esperan recibir prontamente las boletas en sus viviendas y solucionar los problemas acaecidos por este hecho. Bien por el momento, siempre y cuando las disculpas se concreten, siempre y cuando uno vaya a pedir una explicación, la explicación sea de una solución, no solamente explicaciones por decir esto lo vamos a arreglar y después sigue que no llegan las boletas o que lleguen las cuentas en exceso sin saber uno qué es lo que está gastando. Caso aislado para la empresa Esbal es lo ocurrido con estas familias de Bellavista para lo cual se espera que en los próximos días las boletas sean entregadas sin problemas en las viviendas y se verá la situación de cada afectado en relación a los montos de su cuenta del suministro desde octubre a la fecha. Esperemos que así sea porque eso sería normal, lo anormal es que no lleguen y las coincidencias, ya no creemos las coincidencias, que justamente se pierden las boletas y resulta que el cobro es excesivo. Esperemos que las disculpas se concreten y que realmente tengamos una solución. Cuando ya vayamos cada una de las personas que estamos afectadas allá a la oficina y que se nos dé una solución concreta, que la veamos realmente de que hay una cosa que se explique donde uno tiene un gasto excesivo, hay que pagarlo, pero si no coincide el gasto que ha tenido uno con las cuentas, tendría que haber una devolución. Buen recibimiento a las explicaciones esgrimidas por la empresa Esval, la cual ya se está haciendo cargo de la situación de las familias afectadas, buscando las soluciones correspondientes y gestionando la entrega de las boletas a la brevedad posible.